Bueno, anoche domingo la gente que está a cargo de la portería del lugar de aquí del parador turístico nos informan que habían detectado un robo gente que está dentro del área de producción, en la oficina de producción detrás de aquí el área de turismo, que habían ingresado domingo a la noche para llevar unos papeles a la oficina. Es una oficina que está cerrada normalmente los días, los fines de semana. Bueno, al detectar el ingreso, la persona rápidamente, aquí en la oficina, llamamos al 911, rápidamente el personal policial se acerca, y bueno, vemos que habían roto un vidrio en una ventana trasera donde tiene poco movimiento, y bueno, empezamos a revisar y notamos que estaban faltando un monitor de la PC del área de producción, y por una ventana interna ingresan a la oficina del área de niñez de la provincia de Santa Fe, que es una dependencia provincial a la cual el municipio les cede esta oficina para trabajar, y allí notamos que también faltaron dos monitores, por lo menos a simple vista. Con el personal policial empezamos a revisar las cámaras de seguridad, y notamos que, si bien el hecho se descubre el domingo a la noche, el tema había sido el día sábado a la madrugada, a las 5 de la mañana, que fue justo en un momento en que el sereno de esa noche se había retirado de eso a las 3 de la mañana por cuestiones de salud, había tenido que dejar la guardia, y bueno, en este caso aprovecharon que no había sereno en ese momento 3 personas que están registrando en las cámaras, incluso están identificadas por la policía que está trabajando en la investigación, así que bueno, por lo menos pudimos registrar todo a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Así que bueno, esperemos que con las imágenes se puedan identificar y poder esclarecer el caso. Gracias.